Mujer embarazada y su esposo eran quienes controlaban la venta de marihuana y bazuco en el barrio La Paz, en el centro de Pereira. Fiscalía envió a la cárcel a Alexander García por la desaparición y posterior muerte de un hombre en la vera a su rumbo de Marsella. Comandante de antinarcóticos no descarta que tonelada y media de cocaína que iba con destino a Costa Rica, pertenezca a narco-risadaltenses aliados con carteles mexicanos. Aumento preocupante de los homicidios en Manizales, Samaná, Pensilvania y Aguadas obligó a un Consejo de Seguridad extraordinario. De absurda calificó el senador Jorge Robledo la noble propuesta del expresidente Uribe de subir el salario mínimo. 41 buses de servicio público en Pereira han sido requeridos por ser unas verdaderas chimeneas ambulantes. En Deportes Espere nuestra emisión de hoy viernes, los detalles de lo que va a ser la válida de motocross en la ciudad de Pereira este fin de semana. También como viene trabajando el Club Calipso con un diplomado muy interesante en formación deportiva y administrativa. Y también el trabajo del tenis de mesa del Club Fénix de Marsella. Y en la zona rosa. Café Buena música popular, los mejores artistas del género urbano al final de la emisión en la zona rosa. No